Y recibió el premio con la humildad que lo caracteriza, esa misma que le hace más grande como músico y como persona. La Academia Iberoamericana de la Rábida entregó el premio que lleva a su nombre al pianista nervense Javier Periane Granero en un emotivo acto celebrado en el campus de la Merced de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva. Y lo hizo acompañado de familiares y amigos, de profesores y alumnos del Conservatorio Nervense en el que estudió, que ahora lleva a su nombre, así como de un elenco de académicos y representantes de instituciones públicas entre los que se encontraban el Vice Consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y también académico Francisco José Martínez y los alcaldes de Huelva y Nerva, Gabriel Cruz y José Antonio Ayala, respectivamente. Nada más recoger el premio, en forma de obra de arte realizada por el pergaminista Alberto Germán, de manos de los máximos representantes de la academia y de la universidad, Perianes tomó la palabra para agradecer las muestras de afecto expresadas por cuantos le precedieron en el uso de la palabra. Yo no me expreso habitualmente con la palabra, es otro medio en el que me suelo mover y antes de nada quería agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra asistencia, todas las autoridades, todos los amigos, profesores, familiares, etcétera, etcétera. La verdad es que voy a ser muy conciso y muy breve, pero también muy natural. A mí toda esta cova no me va demasiado. A mí lo que me gusta es sentármela antes del piano, hacer música y disfrutar. Os agradezco de corazón, pero de corazón, todas las preciosas palabras que se han pronunciado esta noche. Me siento, pero no es falsa modestia, lo digo de corazón, me siento abrumado y necesito como un golpe de realidad que es volver a mi casa y sentarme otra vez a estudiar y decir, bueno, esta es como mi realidad, porque esto me supera. Pero por otra parte me emociona profundamente saber que en mi propia tierra, porque Huelva, Nerva, es mi tierra, es mi casa, pues se va uno de vuelta a casa pensando que maravilla que toda esta gente le aprecio, le quiera a uno tanto y eso es reconfortante. Me gustaría brevísimamente, porque estoy aquí en casa, en Huelva, recordar todos aquellos principios que María los ha recordado de manera maravillosa, pero ella los ha pintado muy bonitos. O sea, evidentemente fue todo maravilloso, fue una experiencia preciosa, pero evidentemente trabajamos muchísimo. Y por encima de todo, insisto, no estoy exagerando, los grandes sacrificados de aquella época, yo era un niño que empezaba a estudiar el piano, pero los grandes sacrificados fueron mis padres. Diego, que mi padre llegó a decir que él creía que tenía más kilómetros que un taxista de Sevilla o de Huelva, porque realmente hacíamos muchos kilómetros. Veníamos tres veces a la semana a Huelva, una vez a Sevilla también, y luego mi madre, que durante una época larga le pusimos en casa el sobrenombre de Carlos Solchaga. No hace falta explicaros el por qué, porque Carlos Solchaga es aquel famoso ministro de Economía español, que además conocí recientemente en un concierto en Madrid, y le dije, no puede usted imaginar la de veces que su nombre son en mi casa y no de manera agradable. Y él se reía cuando le contaba la anécdota. Claro, Carlos Solchaga dijo esa famosa frase de españoles, hay que apretarse el cinturón. Y claro, mi madre nos miraba a mi hermano, a mi padre y a mí, como diciendo, preparados, porque si queremos que José Antonio estudie medicina en Sevilla y que Javier pueda hacer esto, pueda dedicarse al piano, tenemos que apretarnos el cinturón. Nos lo apretamos gustosamente los cuatro, pero los principales sacrificados y nuestros ejemplos fundamentales, tanto para mi hermano José Antonio como para mí, fueron mis padres. Mis padres han sido un referente, una constante en nuestras vidas, y no ha sido el típico discurso que uno dice, bueno, le agradezco a mis padres todo lo que hicieron. No, no, en nuestro caso fue literal, porque tanto mi hermano como yo no podríamos haber, como decía mi madre, sabiamente cumplido nuestras vocaciones y nuestros sueños, si no hubiera sido por la voluntad férrea de nuestros padres de hacer realidad esos sueños. Luego tuvieron un papel fundamental, y eso lo saben ellos mejor que nadie, Lucio, María, Ana Quijarro, Josep Colón han sido mis maestros, y tengo que corregir la expresión que acabo de utilizar, los maestros no fueron, los maestros son para siempre. O sea, María no fue mi profesora en Huelva, María siempre será mi profesora, y Lucio también, y Josep Colón, y Ana Quijarro, y con todos y cada uno de ellos, y por supuesto con Julita, no solo no se me ha olvidado, sino la quería reservar para el final, porque por honor y por edad le corresponde ser la que finalice la conversación. Con todos y cada uno de ellos me une una relación que no es solo de maestro-alumno, sino que ahora en este momento de mi vida puedo decir que son mis amigos, y que han ejercido una influencia vital y musical extraordinaria. Y todo esto lo pones en una coctelera, y bueno, y sale lo que sale, ha salido de esta manera, afortunadamente, gracias a Dios, y en este momento, desde los últimos 15 años de mi vida, tengo la suerte, la fortuna y el privilegio de compartir mi vida con una fantástica pianista, con una mujer excepcional, que, como decía mi madre, que era muy sabio en estas cosas, siempre decía una frase, pero de manera repetitiva y machacona. Yo le contaba cualquier cosa que quería contarle, y ella me decía, sí, sí, tú, por favor, hazle caso a Lidia. Y lo decía de manera muy repetitiva. Y hoy, esté donde esté, que estará en el cielo seguramente, le tengo que decir que tenía toda la razón, que yo soy una persona tremendamente impulsiva, tremendamente lanzado, pero siempre no es el contrapunto. Nosotros no somos Lidia y Javier, somos uno, y nos hemos convertido, pues, en un equipo, un equipo en el que los dos tomamos decisiones, en el que los dos sopesamos todo lo que está por venir, y lo que está pasando actualmente, pues, con mi trayectoria profesional, afortunadamente, no lo pude desligar ni del principio, ni del desarrollo, familia, profesores, y, por supuesto, desde la más rabiosa actualidad desde estos últimos 12, 15 años. Y todo esto, todo esto junto, conforma a una persona absolutamente abrumada por todo lo que escucha hoy, pero por encima de todo, y lo decía la rectora de la universidad, yo no soy agradecido por cumplir o por ser agradable con los demás, soy agradecido porque tengo, o he tenido la facilidad, o tengo la facilidad de haber sabido analizar con cierta frialdad y distancia que todo lo que uno es, es el resultado de las voluntades y del cariño de muchos otros. Así que muchísimas gracias por todo y muchas gracias a vosotros por este precioso homenaje. El audacio para cantar los méritos de Perianes corrió a cargo de la que fuera una de sus primeras profesoras, María Ramblado, quien hizo un recorrido pormenorizado por la vida de su pupilo, desde sus comienzos hasta la actualidad, poniendo en valor no solamente la brillante trayectoria profesional del pianista, plagada de premios y reconocimientos de todo tipo, sino su persona. Javier, ¿sabes que aunque dejamos de trabajar juntos hace muchos años, nunca hemos perdido el contacto? Al contrario, te he acompañado en muchos momentos importantes, sobre todo al principio, aquel viaje para las pruebas de la Escuela Reina Sofía en Madrid, con tus padres, con tus padres, y mi marido, todos los cinco en el coche, bien calentito, la beca a la que te presentaste en Barcelona, que nos alojamos los dos en casa de tu tía, y que con ese dinero te pudiste ir a vivir a Madrid. El primer concierto con orquesta en el Teatro de la Maestranza, después de haber ganado el concurso permanente de Juventudes Musicales, el primero en el Teatro Monumental con la RTV, por el mismo motivo, en el Auditorio de Madrid, no ha sido solo uno, no ha sido muchas veces, en Valencia, en fin, muchos sitios. La verdad, muchos momentos vividos, muy emocionantes, muchos muy divertidos, y también de mucho sufrimiento, aunque ya parece que me he acostumbrado un poco, hijo, pero hasta hace poco tiempo, hasta que no daban la última nota, no podía volver a respirar. Pero como siempre, al final, el sufrimiento valía la pena. Es increíble cómo pasa el tiempo. Al final de este curso, hará 25 años que terminaste tus estudios en nuestro conservatorio, y siete años que lleva tu nombre. Creo que nadie hubiese imaginado la carrera tan impresionante que has hecho, ni tú mismo, porque no era tu sueño convertirte en un gran concertista. Aunque, desde luego, apuntabas maneras desde bien chico. Parece que te estoy viendo en junio del 94, tocando en Sevilla, en un local que tenía el loco de la colina. Estaba todo el mundo impresionado contigo, y eras solo un crío. Es un oficio duro y de muchísimo sacrificio el que tienes. Ya sabemos que ser músico no es una profesión, es un estilo de vida, es otra forma de vivir. Después del concierto y los aplausos, viene la soledad del hotel, los viajes, los aviones, estudiar horas y horas. Pero es la vida que has escogido, y sé que sigues disfrutando de la música y de cada proyecto que emprendes, porque no has perdido la curiosidad ni la pasión por lo que haces. Siempre has tenido los pies sobre la tierra y la cabeza encima de los hombros. Es la única manera de que todo vaya por el buen camino. Sigue así, y como me dijo la gran Alicia de la Rocha en su último concierto, este chico tiene un gran futuro por delante. Muchas gracias. El presidente de la Academia Iberoamericana de la Rávida, Sisto Romero, destacó las aportaciones realizadas por Perianes al mundo de la cultura a través de la música, razones más que sobradas para hacerse acreedor de este nuevo reconocimiento. El pensamiento de Nulfón me da pie para ponderar el trabajo realizado durante toda la vida de nuestro premiado al situar la música como la manifestación artística y cultural de un pueblo. A la vez, es el medio por el cual un individuo expresa su sentimiento. Recojo una cita suya, una cita tuya, Javier, cuando te preguntan, ¿qué puede hacer la música por el mundo de hoy? Contesta, la música, como todas las artes, es un rincón de reflexión, nos obliga a guardar silencio y a escuchar al otro. Es conversación con respeto y atención entre diferentes personas. Es entendimiento y es acuerdo. Es un arte extraordinario para fomentar el diálogo y sobre todo la escucha atenta. Fin de la cita. Celebramos con satisfacción todas sus aportaciones al mundo cultural a través de la música, su música. De ahí, nuestro reconocimiento humilde y sencillo. Voy terminando. Señoras y señores, se culmina así el proceso de la concesión de la segunda edición del premio Academia Iberoamericana de la Rábida al ilustrísimo señor don Javier Perianes Granero. Permítanme, a modo de epílogo, le relate una socorrida anécdota de Miguel de Unamuno. Cuando el rey Alfonso XIII le otorgó a Miguel de Unamuno la gran cruz de Alfonso X el Sabio, el escritor comentó «Me honra, majestad, recibir esta cruz que tanto merezco». El monarca le contestó «¡Qué curioso! En general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merece». a lo que el escritor replicó al rey «Señor, en el caso de los otros, efectivamente no se la merecía». Querido premiado, querido Javier, tu música, tus proyectos con los más grandes directores de orquestas del mundo, en definitiva, tus actividades permiten hacer realidad lo expresado por Aristóteles cuando afirma si en algún momento los hechos quedan establecidos, entonces el crédito debería dársele a la prueba directa de los sentidos, más que a la actoría. Tú sí mereces, permíteme el tuteo, tú sí mereces obtener el premio de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Para finalizar, agradezco la atención prestada especialmente a la excelentísima señora rectora y su gabinete, al ilustrísimo señor alcalde, a nuestra académica y profesora de nuestro premiado, la ilustrísima académica María Ramblado, al académico ilustrísimo señor Alberto Germán Franco, al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales que jamás pone una pega para cualquier acto de los que organizamos, a José Enrique por su magnífica por su magnífica labor, al personal de Administración y Servicios que siempre queda relegado un sitio pero que son magníficos y a todos ustedes que han tenido bien acompañarnos en este acto tan emotivo. Por último, querido Javier y a partir de ahora amigo, si lo deseas, quiero recordarte las palabras de Carl August Sandburg, poeta, historiador y novelista de dos premios Pulitzer. Nada sucede que no haya sido antes un sueño. Muchísimas gracias y que así sea. Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, se mostró orgullosa de tener a Perianes como uno de los referentes y los onubenses. Siempre es un placer abrir las puertas de la Universidad a la Academia Iberoamericana de la Rávida que normalmente desarrolla aquí sus reuniones y muchos de sus actos pero permítanme que hoy yo esté especialmente contenta de que la Academia haya elegido este claustro del Convento de la Merced para entregar la medalla a Javier Perianes como rectora, como académica y como onubense porque yo creo que todos los que sentimos la provincia de Huelva nos sentimos muy orgullosas de que un paisano nuestro, de Nerva concretamente, lleve hoy el nombre de Huelva por todo el mundo. Yo creo que en Javier todos vemos una suma que raras veces se produce de esta manera, la suma del talento, de ese talento natural que algunas personas tienen pero también un talento al que él le añadió muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y muchísimo compromiso. Detrás de todo éxito hay talento pero también sacrificio y eso convierte a Javier en un referente para todos los onubenses y especialmente yo creo para los que estamos sensibilizados con el mundo de la cultura y el mundo de la música. Qué mejor que el nombre de Huelva suene en cualquier teatro de cualquier parte del mundo hablando de un onubense que toca el piano de una manera magistral. Hace poco pudimos disfrutarlo en el Gran Teatro y eso creo que es algo también un lujo que los onubenses tenemos que disfrutar cada vez que se produzca. Yo sé además que Javier es un hombre muy agradecido porque cada vez que lo he oído en alguna entrevista o lo he leído sé que él siempre tiene unas palabras de reconocimiento para su tierra y es un hombre agradecido siempre tiene unas palabras para su familia para sus amigos y en especial para sus profesores del conservatorio una de las cuales también es compañera de esta academia. Eso también le honra porque no solamente en la vida hay que conseguir el éxito sino que también hay que seguir teniendo la humildad y el agradecimiento que realmente desnifica a las personas. Hoy día el conservatorio en el que él estudió y del que siempre se acuerda y no con poca razón porque hay vocaciones que algunos profesores truncan o truncamos yo que soy profesora y vocaciones que algunos profesores alimentan hasta que alcancen sus mayores cotas pues ese conservatorio en el que él estudió y que siempre recuerda hoy lleva a su nombre y es el conservatorio al que yo llevo también mis hijos y es un honor para mí como madre que mis hijos estudien en un conservatorio que se llama Javier Periane y que Javier Periane sea un hombre de Huelva que lleva el nombre de la provincia por todo el mundo. Yo desde ya le doy la enhorabuena calurosamente y felicito a la Academia por esta iniciativa una iniciativa feliz que pone en valor la cultura de nuestra tierra. Muchísimas gracias. En el mismo sentido se han pronunciado al término del acto el Viceconsejero de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía también académico de la Iberoamericana Francisco José Martínez y los alcaldes de Huelva y Nerva Gabriel Cruz y José Antonio Ayala respectivamente. Bueno pues hoy para la Cuenca Minera para Nerva y para todos los onubenses es un día muy especial desde la Academia Iberoamericana de la Rábida hemos tenido la suerte de poder entregar nuestro segundo premio a Javier Periane una persona a la que admiramos de la que tenemos que estar muy muy orgullosos en nuestra tierra y que representa lo mejor de nuestro factor humano esas personas que con mucho esfuerzo familiar con mucho esfuerzo personal y con una actividad que hoy día es frenética pero que ha supuesto un esfuerzo enorme para llegar a ser una de las personas más importantes del mundo de la música en este momento así que para todos y especialmente para los que somos de la Cuenca Minera hoy es un día enormemente feliz. Bueno pues aquí en Huelva nos sentimos orgullosos de que una institución de tanto prestigio como la Academia Iberoamericana de la Rábida pues conceda este reconocimiento a un ilustre músico un ilustre pianista de Nerva de la Cuenca Minera de una tierra pródiga en talento en creatividad en sacrificio y en trabajo así que felicidades a Javier Periane felicidades a Nerva felicidades a toda la Cuenca porque tenemos un hijo predilecto que es orgulloso de toda Huelva de toda la provincia Pues todo un honor para mí como alcalde de Nerva el haber acompañado esta tarde a nuestro paisano más internacional Javier Periane en este reconocimiento que le hace la Academia Iberoamericana de la Rábida con el premio del segundo premio que otorga desde su fundación la verdad es que ha sido un acto absolutamente emotivo por todos los que han intervenido sobre todo su antigua profesora María Romblado que es la que ha hecho el laudatio que nos ha llegado todo al corazón y después fundamentalmente hemos visto otra vez la humanidad la inmensa humanidad de Javier a la hora de expresarse de seguir siendo una persona como ha dicho su profesora con los pies en el suelo absolutamente sin creerse la grandeza que tiene y demostrando una vez más la calidad personal de este Nervense la verdad es que estos momentos son los que muchas veces a uno le hacen y le reconfortan todos los vaivenes de la política municipal diaria y hoy de verdad que no podía faltar y aquí he estado pues acompañando a nuestro paisano y bueno pues habiendo escuchado resonar el nombre de nuestro pueblo en este en este claustro del convento de la Merced que alberga parte de la Universidad de Huelva hoy Nerva ha vuelto a solar con letras muy muy grandes por un paisano nuestro que lleva el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones del mundo para estar satisfechos muy satisfechos como yo me encuentro esta tarde aquí en Huelva El premio es una obra de arte del afamado pergaminista Alberto Germán Franco que recoge algunos detalles sobre la vida y obra del pianista está hecho sobre piel y madera con técnicas de la Edad Media Agradecer a compañeros académicos porque han depositado en mis manos esta responsabilidad una responsabilidad muy grande porque tú bien sabes que el pergamino en la primera generación que en mi familia trabaja el pergamino es mi abuelo Domingo Domingo Franco en aquel palomar de la calle Rávida que le llamaba el palomar y yo recuerdo aquellas largas horas de estudio y de trabajo esas que tú llevas en tu piano en tu partitura y cuando mi abuelo ya no pudo mi padre fue el que tomó el testigo y ahora pues me ha tocado a mí con mucho orgullo y mucha responsabilidad por esta parte familiar y por la parte a quien se refería ¿no? a ti nos conocemos de hace muchos años y estaba escuchando de Bissi precisamente ese de Bissi que nos unió un día comiendo con el maestro Joaquín Achucarro comenzamos hablando de Bissi y como dijo el torero aquí estamos ¿no? algunos detalles porque realmente el protagonista eres tú y solamente quería explicarte esto está hecho sobre piel con la técnica tradicional que se ha trabajado en la edad media una pieza estirada sobre una madera y cuatro pilares fundamentales tengo que agradecer a María a María Ramblado pues que también hemos puesto en común ella pues realmente es una maestra y pues le consulté y en algunas cosas coincidimos y bueno Beethoven Beethoven con el que comienzo los primeros compases del cuarto ese cuarto que te ha dado tantos éxitos y que hemos hablado hace muchos años que tengo esas partituras las tengo dedicadas desde el año 2001 cuando abriste la temporada del Gran Teatro de Córdoba Manuel de Falla Schuber Schuber concretamente recuerdo lo mismo que María esa cara de satisfacción y ufana y orgullosa de ti la de la primera vez que tocaste ese Schuber aquello que era como un gran buque dos horas de recital en tu primer recital en el Auditorio Nacional y la cara de Ana Guijarro era ufana y de satisfacción y cuando me la presentaste una persona de esa identidad y sentirse tan orgullosa de ti no era por cualquier cosa y Mendelssohn por supuesto Devisí ¿en qué está? pues en todos esos colores como ves desde los azules los complementarios a los naranjas está todo lleno de Devisí ese color que tiene la música esos paisajes sonoros que tú tocas pues mi padre y mi abuelo los hicieron con el pergamino y con los lienzos ¿no? y bueno coronando arriba pues nuestra medalla de nuestra de nuestra academia y este detalle que ha contado María aquí abajo es una recreación de aquellas horas que te pasabas tú con el balón en las puertas de las escuelas de la empresa Río Tinto escuchando aquello que te delitaba que era la música y esto que llueve esta lluvia es una lluvia de arroz con leche que tú ya sabes lo que es que desde allí arriba te está siempre inspirando porque eres periané pero eres también granero y el amigo Diego pues todo ese cariño que es el que tú ofreces a los demás y hoy en día pues también el reconocimiento no solo a ti sino a esa gran artista que tienes que es Lidia y que es un complemento creo que ese cariño que tienes en tu música he intentado plasmarlo no llegaré pero le hemos puesto todo ese cariño y sobre todo lo hemos puesto en común en la academia y he querido traducirlo pues en un pergamino darte las gracias y la enhorabuena y desearte lo mejor los alumnos los alumnos del sexto curso del conservatorio profesional de música de Huelva Javier Perianes Juan José del Real al violín y Alejandro Díaz al violonchelo se encargaron de abrir y cerrar el acto con sendas e interpretaciones musicales Perianes está viviendo una de sus temporadas más intensas plagada de conciertos por diferentes países de los cinco continentes y se aplicará de reconocimientos y distinciones que no hacen más que contrastar la figura admirada y respetada en la que se ha convertido con el paso de los años a finales de mayo volverá a Estados Unidos para tocar con Las Ángeles Philharmonic dirigida por Gustavo Dudamel y a principio de junio lo hará en Milwaukee el verano lo pasará recorriendo parte de Europa con conciertos programados en la República Checa Francia y Portugal también viajará a Nueva Zelanda en julio y a Australia en agosto para verlo tocar de nuevo en España habrá que esperar hasta finales de agosto en Santander y después en San Sebastián